La banca de apuestas real de la calle Emilio Prudón, esquina Sánchez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, ha sido asaltada dos veces en un periodo de tres meses. En esta ocasión, los desaprensivos cargaron con la suma de $41,569, según reportó la administración. Este hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando desaprensivos previstos de armas de fuego se presentaron al lugar y encañonaron a los empleados, obligándolos a entregar dicho dinero. El 23 de octubre del pasado año, la citada banca fue víctima de la delincuencia. En este entonces, los desaprensivos cargaron con $47,294 en efectivo.